Muy buenas a todos Otra vez en For Honor, otra vez en la beta abierta No me dieron la cerrada una pena Pero bueno, no pasa nada Estamos aquí Otra vez en For Honor Esto lo vimos ya Creo Vamos a jugar con samuráis Otra vez Luego sabemos que se puede cambiar De facción Pero bueno Venga uno random así Espera Color Rojo Luego Back Segundo color No hay rojo Este rojo Este es el mismo Vale Background No se ve Vale Vamos a poner así Pero Pero Ah vale Así si se ve Entonces le vamos a poner otro 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 A ver Randoning listo A ver Uno Tра No hay No hay Tres No hay Tres Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡L-ется! ¡Pero si! Estás buscando una humanity . Ya el mando pues lo deja un poco aparcado Bueno el tutorial Con el shift para entrar en modo guardia La verdad Press Alt Ahora se puede dejar mantener en modo guardia El mando no era así Ok Vale, vale, vale Ya controlo yo No No ¡Suscríbete! 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 Sí, el fuerte es así... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! Y se murió Aquí tenemos todos los movimientos Podemos Yo creo que Se puede poner en español Bueno, luego supongo Bueno, se os plinta como en todos los juegos Vamos a practicar un poco los bloqueos Madre mía Ah, sí, esto mola Porque empezaba a hacer combos Oh Mola más el samurai El samurai tiene más estilo que esto Que el nodachi A mi no me comparéis Tú Vale Así, así Bueno, esto es esquivar ¡Suscríbete! 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 porque si esto me le apetece dar venga tío si es que hay que ir a lo... a lo... tu como hace eso? si eso no se puede... ahi esta la contra vaya es que no me se lo de la ejecución vale he hecho una no se ni como pero bueno venga va no se que se ha iniciado pero bueno segunda ronda no tío este mapa no... no me gusta ultimo... cuidado 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 estoy cansado se va a poner nervioso se va a poner... todo el mundo lo sabe eh tercera ronda no que... q... dios madre mia victoria 3 De 3 Vaya Bueno Pues espero que os haya gustado De que me desagrece Y adiós